Música Uuuuh, el tono es prácticamente el mismo chicas Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a mi canal Muchísimas gracias por acompañarme este ratito En un video nuevo Y el día de hoy chicas estoy súper contenta y emocionada Porque ya tengo aquí conmigo las tres nuevas tonalidades De nuestra línea querida Estudio Look de Saison Nuestros labiales mate indeleble, súper económicos Y que a todas nos vuelven locas los nuevos tonos que van lanzando Entonces chicas, como ustedes pueden ver Aquí los tengo súper selladitos Quiero compartirles en este video mis primeras impresiones Al ver cada una de las tonalidades por primera vez Y claro que sí, pues compartir con ustedes todas estas emociones Así que si ustedes quieren ver cómo vienen estas nuevas tonalidades Como se ven ya aplicadas en los labios Las invito a que sigan viendo A que por favor se suscriban al canal Apoyen este video con un súper súper like Y que si ustedes gustan seguirme en mis redes sociales Como Facebook e Instagram Los links se los voy a dejar en la cajita de información abajo Y si ustedes no tienen una consultora de Essica Level o Saison Pues cerca de ustedes También les voy a dejar el link de mi tiendita virtual Para que sus productos les lleguen hasta la puerta de su casa Y ahora sí chicas, ya sin más Vamos a comenzar Entonces chicas, por aquí están pues ya estas tres bellezas Con ustedes les voy a quitar el papelito protector Porque quiera que no, pues el papelito opaca un poquito las tonalidades Y el primerito pues que estoy destapando es este precioso tono sangría Recuerden chicas que las tonalidades pueden variar un poquito A través pues de las fotos del catálogo Y ahí en letritas súper pequeñitas nos dicen que también la tonalidad natural de nuestros labios Puede variar un poquito en el resultado final de la aplicación de estos labiales El siguiente tono que vamos a destapar es el tono Valentine Y este tono chicas está súper hermoso Y la verdad está increíble Pues aquí en cámara se logra ver como que si fuera un tono rojito Pero aquí en persona yo lo veo como un fucsia Como un fucsia verdadero Ya lo vamos a ver en el swatch Y en la aplicación Y este es el último tono chicas Que es el tono bitter Ahí está este precioso tono Ojalá chicas sea un tono pues sí con ese toque diferente Porque pues los cafecitos a veces cuesta un poquito usarlos por la intensidad ¿Verdad? Entonces oficialmente esta sería la primer toma de estos nuevos tres tonos de la línea Estudio Look de Saison Están hermosos chicas Y por aquí pues ya me encuentro armada con mis dos gavetitas Que contienen pues mis labiales Estudio Look Y si al realizar el swatch pues se me viene a la mente algún labial Pues tenerlo a la mano para poderles hacer correctamente alguna que otra comparación Entonces me voy a ir del tono pues menos intenso al más intenso Que para mí sería este tono bitter Y espero estarlo pronunciando bien Entonces voy a comenzar con el tono valentine Y lo vamos a estrenar juntas Siguen teniendo el mismo aroma de siempre chicas Tienen un aroma súper delicioso como dulcito Y el tono está bien bien precioso Es un tono rosita como fucsia Pero es un fucsia bien bien intenso Yo lo había visto pues en algunas fotos Y lo veía allá a lo lejos como rojo Pero les puedo decir al 100% chicas que no es un rojo La cámara quizás lo capte como un rojo Pero esto no es rojo Es un color como fucsia rey Como fucsia verdadero Súper bonito Y me voy a ir ahora con este otro Que es el tono sangría Es un tono bien bien potente Pero si tiene un toquecito como de vino Como color uva Súper bonito aquí en el empaque Vamos a ver cómo hace el swatch este Este y este tono chicas está bonito Pero creo 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 haberlo visto antes Ya en las pequeñas comparaciones Vamos a ver si eso es cierto Ahí está Lo veo allá a lo lejos como un poquito Como medio translúcido Pero un poquito chicas Un poquito ya lo vamos a ver también en la aplicación Y ya aplicándole como un poquito más de producto Pues si se mira como un poquito parchudito Pero puede ser que solo sea aquí en el swatch El siguiente y último tono es el tono bitter Y este es un cafecito frío Súper bonito chicas Tiene un toquecito como de rosa viejo Allá a lo lejos No es un tono como tan potente No lo veo tan 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 potente Vean está súper lindo chicas Con un toquecito como de rosado quemado Allá a lo lejos Entonces vamos a ver pues este primer tono Creo yo que me recuerda a uno de hidracolor mate Que sería este fucsia capricho Los vamos a poner en comparación Pero ya viéndolos aquí chicas Este fucsia capricho Si tiene un colorcito más magenta Y este pues si rojito Este tono está súper interesante Este tono valentine Porque si se refiere como a valentín O no sé Pues algo relacionado con corazones Pues si tal vez el tono si tiraría a rojo Pero no es bien bien extraño Porque aquí en persona no le tira a rojo Y ya al hacer el swatch comparativo Pues si hay mucha diferencia entre tonalidades Este sería el tono valentine Y este otro sería este fucsia capricho Entonces podemos ver una pequeña diferencia Este otro tono que es el sangría Me está recordando un montón Vamos a ver a este burgundy Tengo por aquí chicas este tono que es el tono burgundy Y vean que tal vez si hay cierta similitud Entre las tonalidades Esta es la presentación anterior Este es el tono burgundy Y este es el tono sangría Les voy a bajar un poquito la luz Para que se vea ahí Y prácticamente chicas es un pelito Un tono el que separa a estas dos tonalidades Vamos a ponerlo aquí a la par El tono es prácticamente el mismo chicas Pero ya siendo súper súper exigentes Al comparar ambas tonalidades Podemos ver que este nuevo tono que es el sangría Como que tiene un toquecito de cir rojo Rojo quemado Y este otro si es completamente vino El tono burgundy es un vino profundo Y el sangría tiene un toque más de rojito Que interesante chicas Súper súper interesante Si hay cierta diferencia en cuanto a las tonalidades Por aquí tengo el labial mocha Y voy a comparar también con el anterior tono Que es el tono latte Entonces este nuevo tono bitter O bitter Lo vamos a comparar con el mocha Y con el latte Este es el tono mocha bitter Y latte Creo que este se va a ir como tono nuevo chicas Porque si está diferente aquí en los envases Y si Vamos con esta comparación Este sería el tono bitter Este sería el tono mocha Y por aquí tenemos el más suavecito Que es el tono latte Está súper bonito Este tono chicas No se parece como al caramel O así Y aquí tengo el tono dark wine Y este dark wine Lo vamos a comparar con el de arriba Y nada que ver El tono dark wine tiene un toque frío Como malva Aquí está el tono dark wine Para nada Para nada No se parece Y recientemente chicas Les acabo de dejar Un video Con mis tonalidades Nude De la línea Infinite Absolute Y viendo este tono bitter Me recordé un montón A este Que es el tono cocoa Así que si ustedes no han ido A ver este video Donde les muestro Pues mis tonalidades Nude De Infinite Se los voy a dejar Recomendado Por acá Le voy a hacer Un swatch Y es una muy leve Diferencia Entre tonalidades Este Podríamos decir Que El cocoa Mousse Tiene un poquito Más de cafecito Como café con leche Y este Si sería Como un tono Bien diferente Bien bonito Incluso Este cocoa Mousse No se parece Mucho Al tono Late Porque El tono Late Tiene como Rosita En él Y dentro De lo que estoy Viendo Pues Estas nuevas Tres tonalidades De estudio Look Pues Son tonalidades Que todavía No se repiten Verdad chicas Están súper Súper Bonitas Y por ahí Les dejo Estas primeras Impresiones Acerca de los tonos Y las primeras Comparaciones Música Así me estaría quedando La aplicación De este primer tono Que es El tono Valentine Y chicas Les puedo decir Que es una tonalidad Como súper extraña Porque Pues sí En persona Se ve fucsia Y aquí en cámara Tiene Pues indudablemente Un toquecito De rojo Recuerdo Haber oído En algún video Pero no recuerdo Exactamente Quien Pues lo nombró Como un rosa Mexicano Porque es Entre fucsia Rosa Y rojo Es un tono Súper lindo Chicas Pero pude ver En la aplicación De este tono Que en algunas partes Queda como Un poquito Translúcido Entonces Hay que tener Como mucho cuidado Al momento De la aplicación Recuerden Recuerden Chicas Que estos Labiales Son de acabado Completamente Mate Tardan a partir De unos 10 O 15 minutos En secar Completamente Mate Recuerden Hidratar Sus labios Antes de la aplicación De estos labiales Para que no Les resequen Tanto Y Estos labiales En mi opinión O en mi experiencia Personal Tienen muy buen Aguante Pero sí Depende mucho De qué es lo que Tú vayas a comer Durante el día Tienen Dos bandos Estos labiales Las chicas Que los aman Con locura Que no los cambian Porque Tienen colores Súper bonitos Son bien Bien económicos Y la fórmula Pues sí Tarda bastante Y las otras chicas Que sienten Que les resecan Como mucho Los labios Y que se desboronan O se caen Como a pedacitos Pero les puedo decir Que depende mucho De cómo Pues De qué Tanta grasita O así Pues tenga El contacto Estos labiales Porque En lo personal A mí me ha ido Súper bien Y siempre que puedo Se los recomiendo Porque son labiales Súper bonitos Este sería El primer tono De lanzamiento Valentine Y la verdad Chicas Está Hermoso Me Súper Súper Encanto Y así Me estaría Quedando Ya Este precioso Tono Tono Sangría Si les puedo decir De que Me tomó Bastante Tiempecito Pues Hacer que la Fórmula Me quedara O la aplicación Mejor dicho Me quedara Parejita Pero Si queda Parejita Y estoy Y estoy Viendo Que con Este labial Pues Ya se Me mancharon Los dientes Y ya Me los Limpié Como dos Veces No sé Por qué Este labial Me está Manchando Los dientecitos Y puede Hacer Chicas Porque Pues si Tuve Que hacer Como un Extra De aplicación De Fórmula Para que Me lograra Quedar Como Parejito El tono Siento Como En lo Muy Personal Chicas Que Ya Al momento De secarse Pues La diferencia Con El tono Burgundy Sería Un poquito Pues La intensidad Pero Desde que Hice El swatch Pues Me pareció Un tono Que yo Había Visto Antes Tiene Su Toquecito Particular Eso Si Les voy A decir Tiene Como Un toquecito Súper Bonito Como Como si Vino Pero No sé Diferente Y Estoy Notando Chicas De que Esta Fórmula Está secando Como Súper Rápido No Tengo Ni Cinco Minutos De haberme Realizado La Aplicación Y El Brillo En Si De El Labial Pues Se Está Quitando Rápido Es Una Tonalidad Súper Preciosa Y Si Ustedes Pues No Tienen El tono Burgundy En Su Colección Esta Sería Como Una Excelente Opción Porque Tiene Como Lo Mejor De Ambos Tonos Y El Color Chicas También Está Bonito Al Final De Cuentas La Aplicación Me Quedó Parejita Y No La Veo Parchada Está Muy Bonito El Tono Súper Precioso De Mis Tonos Favoritos Y La Verdad Vamos Dos De Tres Y Estoy Muy Contenta Este Tono Sangría Está Bien Bien Hermoso ¿Qué tono Y qué Fórmula Tan Hermosa Chicas No Me Costó Nada 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 Distribuir La Fórmula En Mis Labios Se Aplica Súper Parejita Está Como Bien Bien Espesita La Fórmula Súper Bonita Chicas Y Este Nuevo Tono Bitter Les Puedo Decir Que Es Un Cafecito Clásico Pero No Es Un Café Como Muy Oscuro Tiene Un Toquecito Frío Que Lo Hace Súper Lindo Chicas Este Tono Está Bien Bien Precioso Y Quiero Que Vean Que Es Un Grado De Tonalidad Pues De Intensidad El Que Lo Separa De Este Precioso Tono Cocoa Mousse Y Este Es El Tono Beater Aquí En Los Swatches Pues Ya Empiezan A Secarse Completamente En Mate Y Este Chicas Es Una Belleza De Color Estaba Como Súper Indecisa Sobre Este Color No Sé Por Qué Pero Pues Ahorita En Campaña 11 Lo Logré Conseguir A precio De Consultora Los Tres Por Un Precio Especial Y Pues Si Me Tenían Que Venir Las Tres Nuevas Tonalidades De Lanzamiento Pero No Me Arrepiento Chicas Está Bien Increíble Este Color Y Yo Sé Que A Ustedes Les Va A Gustar Bastante Y Este No Me Manchó Los Dientecitos Está Súper Precioso Chicas Si Está Intenso Ahí Lo Pueden Ver Que Si Está Pues Intenso El Color Pero No Se Pierde La Tonalidad Cafecita Súper Bonita Se Ve Que Es Un Tono Cafecito Y No Un Tono Como Muy Clásico De Siempre Y Está Increíble Chicas No Pensé Enamorarme De Este Tono Pero La Verdad Es Que Si Me Gusto Bastante Y Con Este Tono Pues Me Voy A Quedar Porque Como Que Los Tonos Cafecitos Casi No Los Usa Uno Mucho Verdad Entonces Me Entonces Hasta Aquí El Video Espero De Todo Corazón Que Se Hayan Entretenido Un Ratito Aquí Conmigo Cuéntenme En Los Comentarios Cuál De Todos Estos Labiales Pues Fue El Que A Ustedes Les Gusto Más Si Creen Que Hay Más Tonalidades Como Repetidas O Así Pero Yo Me Quedo Con Un 90% De Satisfacción Me Gustaron Las Tonalidades Este Tonito Valentine Yo Así Como Súper Escandalosos Y Este Chicas Es Un Labial Escandaloso Creo Yo Que Las Tres Tonalidades Son Como Súper Potentes Y Cada Uno De Ellos Tiene Su Encanto Particular Yo Súper Contenta De Poder Haberles Traído Pues Este Video Yo Me Despido Con Un Beso Enorme Para Todas Ustedes No Se Olviden Chicas Que Las Quiero Mucho Les Mando Un Adiós